Bueno, ¿habían escuchado ustedes alguna vez? Jamás, no. Esta competencia jamás la había escuchado. No, había antes en el... cuando usaba los otros, no internet como se usa ahora, Facebook y todo, los blogs. Los bloggers. Los bloggers, claro. Sí, parece que se hacía. Una decía, estoy bajando, estoy dejando de comer. Entonces muchas lo seguían. Pero a mí me parece que esto no es vida. Digamos. Ahora, es directamente no comer. O sea, no es comer poco ni dieta. Es directamente no almorzar ni cenar nada. Sí, o dietas extremas. Yo sinceramente no creo que Pampitas haya hecho eso porque es una profesional y sabe cómo es, debe haber bajado por consecuencias de todo lo que le pasó. La angustia de todo. Pero que muchas chicas por ahí piensan que estar flaca es vivir, que es la vida maravillosa, no es así. O que el raquitismo es el modelo de salud, ¿no? No, yo que trabajo con... Yo tengo chicas... Ahora, yo pregunto una cosa. Las 10 top 10 mundiales de modelaje, ¿no son medio raquísticas? No, es así. La moda es una cosa. Claro. No me gusta que la gente piense que por ser modelo sos enferma. No es así. Las modelos saben que tiene que tener una modelo de alta costura, que tiene un metro ochenta. Los diseñadores le piden que tenga noventa de cadera. Y noventa de cadera se baja haciendo aeróbico y comiendo sano. Sí, pero a la mano podemos... ¿Por qué me vuelve a la Pampita y a sus amigas? No entiendo de dónde sale la conexión, el juego raquítico con sus amigas y de Pampita. No sé si alguien lo sabe. Porque no, yo no lo escuché. Hay una... Bueno, arrancó todo por una versión periodística de que en Punta del Este arrancó la información, inclusive la cuenta de Adrián Pallares, que habían hecho ese juego. De hecho, Pampita está flaca. Sí, pero por la angustia que pasó. No, pero ahí es cuando una se va de vacaciones y dice a la familia, mirá, vamos a comer sano, vamos a comer ensalada, vamos a comer picado. Bueno, pero ese es otro mensaje. Que vos digas, vamos a comer sano. Ahora, le hago una pregunta. Todos queremos comer sano. Angelina Jolie. Leticia Ortiz, la princesa de la reina de España. Sí, bueno, tiene problemas de anorexia, ¿no? Leticia. Sí, claro. Grave. Grave. Yo no quiero dejar pasar lo que dijo Ana Má. Pero que no tendrían todos un problema parecido a anorexia, pero no lo están reconociendo. Seguramente. Angelina Jolie, es anorexica también, Angelina Jolie. Claro, una cosa es la delgadez profesional, como decía Ana Má. Por ejemplo, una bailarina del Teatro Colón, ¿puede estar gorda? No, no puede estar gorda. Acá está, a ver, mirá la costilla de Pampita. Es su profesión, ¿no? Eso es su profesión, no. Bueno, no, la profesión, claro, eso es una delgadez excesiva que habría que ver por qué está delgada. Bueno, con todo lo que le pasó a Pampita, si no está flaca, no sé cómo estaría. Mirá las costillas. Perdón, también hay anorexia nerviosa. Sí, pero la persona es padecido y es que comes y es como que no podés mantener el alimento y no engordás y nada, y adelgazás, y adelgazás, y adelgazás, y adelgazás. Y es una enfermedad. Ahora, si vos me decís, si esta chica dice, las modelos, o quien sea, famosa, no famosa, que para estar así, el mensaje es que tenés que ser raquítica y que no comer, o sea, es un mensaje que estás lastimando a una cantidad de gente porque creen que el modelo es ese. Y tal vez ellas comen. Yo no le quiero a nadie que para estar así, te digan, bueno, yo me mato de hambre para estar así. No, ahora, perdón. Es terrible eso. Perdón, perdón. Pero no se puede negar, André, no se puede negar que entre las modelos, digamos, o sea, hay ciertas cosas que se hacen antes de una pasarela, después que no son tan saludables, te lo digo yo que he trabajado un montón de tiempo. Los diseñadores te exigen un talle. Eso es verdad, diga lo que diga, que vamos a poner el talle 50, 46, los diseñadores van a seguir usando ese talle. Están adulterados los talles. Y las modelos saben que si se hace aeróbico, si se come sano, porque tiene que estar sana también para transmitir algo en la pasarela. Bueno, lo que pasa es que... ...